Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como todos los días estamos haciendo algo Tenemos que aprender en la vida, queridos niños Y eso tenemos que hacerlo poco a poco Nosotros a eso le llamamos gradualmente Quiere decir grada por grada, gradual Poco a poco tenemos que aprender tantas cosas Que Jesús nos va enseñando De acuerdo a nuestra edad Cuando somos niños, cuando somos adolescentes Cuando somos jóvenes, cuando somos adultos Tenemos que ir aprendiendo Siempre, siempre, queridos niños Se aprende algo en la vida Y hoy tenemos un tema muy importante Que vamos a aprender Queridos niños, les pregunto ¿Cuál es el tema que nosotros hoy vamos a estudiar en la catequesis? Jesús es el camino hacia la felicidad plena Muy bien, queridos niños Jesús es el camino hacia la felicidad plena Quiere decir completa Para ser felices verdaderamente, queridos niños Tenemos que ir detrás de Jesús Jesús es nuestro camino Jesús es el único que nos puede dar esa felicidad plena En nuestra vida, en nuestro corazoncito Solamente cuando le tenemos a Dios Por eso vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios Que sea esa plenitud de nuestra vida Que podamos ponernos las pilas, queridos niños Que podamos verdaderamente ponernos en serio, queridos niños Jesús es el camino hacia la felicidad plena Entonces, queridos niños Y ahora, como siempre, vamos a escuchar ¿Qué quiere decir esto de que Jesús es el camino hacia la felicidad plena? Desde la palabra de Dios Nosotros ya sabemos y hemos dicho tantas veces 73 libros, queridos niños, en la Biblia 46 en el Antiguo Testamento Y 27 en el Nuevo Testamento Queridos niños, ¿cuántos libros tenemos en la Biblia? 73 73 libros, queridos niños ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento? 46 46 Y en el Nuevo Testamento? 27 Y sumando todo dan 73 Y 3 Y 3 libros, queridos niños Y ahora vamos a escuchar de una partecita De estos 73 libros que tenemos en la Biblia Porque el Señor nos quiere hablar La palabra inspirada, la palabra que ha enviado Dios Y que nosotros tenemos en nuestro corazoncito Y en nuestra vida Nos va a ayudar para ser cada vez mejores La Biblia es ese libro que nos va enseñando Es ese libro que se llama Pedagógico ¿Cómo se llama ese libro, queridos niños? Pedagógico Es decir, que hace un camino Que nos va enseñando poco a poco Con una pedagogía Es decir, gradualmente Grada por grada De a poquito, quiere decir, queridos niños Pero lo importante es llegar después A lo más lindo y profundo ¿Cuál es el tema entonces del día de hoy, queridos niños? Jesús es el camino hacia la felicidad plena Muy bien Que Jesús es el camino hacia la felicidad plena, queridos niños Muy bien Ahora entonces nosotros vamos a presentarnos Y vamos a escuchar, ¿verdad? Esa palabra de Jesús ¿Cómo te llamás, querida niña? Hola, padre Hola a todos Yo me llamo Emma Ramírez Tengo 10 años y vivo en Lambaré Muy bien Emma, que está con nosotros Y vos, querido niño, ¿cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Mora Tengo 12 años y vivo en Lambaré Muy bien Lucas, que también está con nosotros Y vamos a escuchar Esa palabra de Jesús ahora De este Jesús que nos lleva a la felicidad plena, decíamos Le escuchamos a nuestra amiguita Adelante Lectura del Santo Evangelio según San Juan Había un hombre enfermo Había un hombre enfermo llamado Lázaro Que era de Betania El pueblo de María y de su hermana Marta Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús Señor, el que tú amas está enfermo Al oírlo Jesús dijo Esta enfermedad no terminará en muerte Sino que es para gloria de Dios Y el Hijo del Hombre será glorificado por ella Jesús quería mucho a Marta A su hermana y a Lázaro Cuando llegó Jesús Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro Betania está en unos tres kilómetros de Jerusalén Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María Para consolarlas por la muerte de su hermano Apenas Marta supo que Jesús llegaba Salió a su encuentro mientras María permanecía en casa Marta dijo a Jesús Si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Pero aún así Yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa Y Dios te la concederá Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta respondió Ya sé que será resucitado En la resurrección de los muertos en el último día Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque muera vivirá El que vive El que cree en mí no morirá para siempre ¿Crees esto? Ella contestó Sí señor Yo creo que tú eres el Cristo El Hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Después Marta fue a llamar a su hermana María Y le dijo al oído El maestro está aquí Y te llama Apenas lo oyó María se levantó rápidamente Y fue a donde él Al ver Jesús El llanto de María Y de todos los judíos Que estaban con ella Su espíritu se conmovió profundamente Y se turbó Y preguntó ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron Señor Ven a ver Y Jesús lloró Los judíos decían Miren cómo lo amaba Pero algunos dijeron Si pudo abrir los ojos al ciego ¿No podría haber hecho algo Para que éste no muriera? Jesús Conmovido de nuevo En su interior Se acercó al sepulcro Era una cueva cerrada con una piedra Jesús ordenó ¡Quiten la piedra! Marta, hermana del muerto Le dijo Señor Ya tiene mal olor Pues lleva cuatro días Jesús le respondió ¿No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra Jesús levantó los ojos Al cielo Y exclamó Te doy gracias Padre Porque me has escuchado Yo sabía Que siempre me escuchas Pero le he dicho Por esta gente Para que crean Que tú me has enviado Al decir esto Gritó con fuerte voz ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y salió el muerto Tenía las manos y los pies Atados con vendas Y la cabeza Cubierta con un sudario Jesús les dijo Desátenlo Y déjenlo caminar Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Y estamos contentos Alegres Porque escuchamos Tu palabra En esta catequesis ¿Cuál es el tema Queridos niños? Jesús Jesús es el camino Hacia la felicidad plena Porque Jesús Es entonces Nuestro camino Que nos da la plena 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 Completa felicidad Y eso es lo que vamos a pedirle Vamos a aprender Y vamos a conocer Para hacer un verdadero camino De felicidad plena Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús No se olviden De sus cuadernitos Y de su Biblia Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñandeyarañee Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estoy tranquilo Ahora Me parece un sueño Y ustedes son Los ángeles Que han realizado La casa Del solievo De la soferenza Es perfecto Los corredores Las salas de cirugía El departamento De pediatría Ocupa más de un tercio Del hospital A este paso Creo que podrás Empezar a construir Antes de que se acabe El año No Guillermo Estamos en el inicio De un largo túnel La casa del solievo La construiremos Pero solo Cuando el señor Quiera ¿Acaso no leyeron Los periódicos? Muy pronto El túnel de la guerra Nos tragará A todos Una vez más Aquí tiene Gracias Gracias ¡Viva el duche! Sí, sí Buenos días Camarada Necesito una pequeña Información Sí puedo ¿No sabes Si el padre Pío Todavía recibe Giros y cartas Con dinero? Lo lamento mucho Pero no puedo Responder eso Lástima Porque si usted Me ayuda Yo también encontraré Sin duda Alguna forma De ayudarlo Pero a usted ¿Para qué le interesa Saberlo? No es para mí Y no soy la persona Interesada Discúlpeme Pero yo sigo Sin entender De qué se trata No importa Que usted entienda Amigo Pero si quiere Que su hijo Reciba la ayuda Que tanto necesita Tiene que decírmelo El padre Pío Sigue recibiendo Todo ese dinero Sí Los giros Siguen llegando Es más Aumentan de número Y de valor Y ya no puedo Decirle más No era tan complicado Solo necesitaba Una confirmación Nos vemos ¡Viva el duche! Adiós ¿Algo más que decirme? Sí Habría otra pequeña cosa Que discutir Santidad Dígame Es el caso Del padre Capuchino De San Giovanni Rotondo El padre Pío ¿Ha sucedido algo nuevo? Ese pobre fraile Ha recibido Muchas más molestias De las que necesitaba Nos escribieron También el obispo Dios es sano El padre Pío Recibe muchas ofertas Demasiadas De todos los lugares Del mundo Hasta la orden De los capuchinos Está preocupada Ahora váyase Monseñor Dejen paz al padre Pío Y no me vuelva A hablar de él Si no es para bien Tenemos más En qué pensar Ánimo Bajen Vamos ¿Quién es a esta hora? El padre Pío Nos dijo Que viniéramos Espere Voy a llamarlo Sí Sí Vinieron Qué bien Aquí está El crucifijo Llévenlo siempre Con ustedes Los protegerá Y los ayudará Gracias Pero la guerra Durará poco Y la ganarán Los alemanes Regresaremos pronto Eso dicen todos No chicos Lo lamento Pero no es así El horizonte Está oscuro Y solo puedo orar Por ustedes Y darles mi bendición Que Dios Los proteja Y los cuide Vayan con Dios Él los ayudará Gracias Padre Pío Ore por nosotros Regresaremos todos con vida Lo siento Pero eso no puedes preguntármelo Jesús dijo No conocerán Ni el día Ni la hora Solamente hay una cosa Segura Él te ama Y no te dejará Nunca solo Ora mucho Hijo mío Inomine Patris Et Fili Et Espíritus Santi Amén Hasta pronto Padre Gracias Padre Ore por nosotros Gracias Padre Pío ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Pásala! ¡Muy bien! ¡Sí! Al menos ellos nacieron a tiempo para escapar de la guerra. Pronto terminará, ¿no es verdad, padre? Hace ya cinco años que el mundo está viviendo esta catástrofe. ¿Qué ocurre? Son aviones. Pero estos son diferentes. ¡Esos son americanos! ¡Los americanos son fuertes! ¿Pero a dónde van? A sumarle más dolor al mundo. Van a bombardear. Señor, hemos llegado. Trataré de entrar. Siempre escucha a todos. Usted no será la excepción. Ojalá. Espera aquí. Buenas tardes, padre. ¿Fuiste tú el que me llamó? Sí, soy yo. Un pecador. Lo sé. También yo soy un pecador. ¿Por qué quieres hablar conmigo? La odié hasta el momento en que murió. Todos los días deseaba que se muriera, pero ella seguía viva mientras yo me quemaba en el deseo de su muerte. Tú querías matarla. Ahora, ya habías preparado todo para hacerlo. ¿Cómo lo sabe? Lo sé. Cuando fui a matarla a su cama, ella ya estaba muerta. Pero exactamente como si yo la hubiera matado, oraba siempre. Odié a mi madre. Hasta el último momento de su vida. Siempre la odié. No te había dado su dinero solamente porque te amaba, hijo. Ahora ya no la odio. Se me aparece todas las noches y me dice que venga donde usted a pedirle perdón. Porque luego tendré que ir donde ella. ¿Por eso fue que viniste a hablar conmigo? Vine para ser perdonado. Solo por eso. Solamente el Señor puede perdonarte. Arrodíllate. ¿Y ahora qué hago? Ahora puedes pedirle perdón a Dios. Cuando el demonio se convierte en el dueño del corazón de los hombres, suceden cosas terribles. Lo sé. Moriste por todos nosotros. También por los asesinos. No debe preocuparse por su nieta. Verá que todo saldrá bien. Es en verdad una niña bellísima. Seguramente ese fraile le hará la gracia. Eso espero. Venimos de Rivera cerca a Grillento. Fuimos también a Palermo y nos valió un montón de dinero. Pero los médicos después de haberla visto no nos dieron ninguna esperanza. Es terrible, en verdad. Debe ser un gran dolor. Estaría dispuesta a sufrir mucho más con tal de que ella volviera a ver. Abuela, pero ¿desde acá se puede ver el mar? Claro que se ve. Es bello, grande, azul y también hay unos barcos. ¿Cuántos barcos hay? Vamos a contarlos juntas, pequeña mía. En este momento veo cuatro. Y allá lejos hay otros más. Son lindísimos, ¿sabes? No te preocupes por Gemma. La fe es luz, ilumina la vida y nos hace ver. Que Dios te oiga, Padre. Ven, Gemma. ¡Vamos! ¡Vamos! No lo puedo creer. Es imposible, señora. Lamento decírselo, pero esta niña no puede ver. Escúcheme, señora. Su nieta no puede ver absolutamente nada porque ya la he examinado y no tiene pupilas. Lo sé. Eso es lo que nos han dicho. ¡Abuela! Pero la niña dice que ve y yo le creo a ella. Yo me doy cuenta. Cada día que pasa ve mejor. Estoy segura. No puedo decirle nada más de lo que he podido constatar científicamente. No puede ver. Vámonos, abuela. Enseguida. Que les vaya bien. Adiós. Gracias, doctor. ¡A la luz, abuela, de pan, 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 de pan. ¡Con ustedes! Entonces, ¿qué opinas? Me parece bastante claro. Ahora que al fin acabó la guerra, realizarás tu sueño y lo podrás construir aquí, en esta tierra. Si Dios así lo quiere, yo no puedo ni quiero hacer nada que no sea el fruto de su voluntad. Señores, hermanos en Cristo La casa solievo de la soferencia está terminada Agradezco a los benefactores de todos los lugares del mundo que han cooperado Esta es la criatura que la providencia ayudada por ustedes En el año de la palabra Nyan de Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como siempre, hoy con este tema Con este tema tan importante Que Jesús verdaderamente es nuestra felicidad plena Queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? Jesús es el camino hacia la felicidad plena Esa felicidad completa que tenemos de Jesús Y vamos a escuchar qué significa eso Ante esta familia de Lázaro, de Marta y de María Lucas, ¿qué nos dice esta hermosa lectura? Que nos explica sobre esta lectura Sobre esta palabra de Dios que hoy estuvimos escuchando Muy bien, ante esta familia que ha sentido la muerte de uno de sus miembros Que es Lázaro, queridos niños Lázaro, que es el único hermano de estas dos mujeres Marta y María Pero Jesús dice, se compadece Tiene compasión, el dolor que le sale desde adentro Porque era también su amigo Y como sigue la historia, querida Emma Pero para Dios, nada es imposible Y a Él acude a Jesús levantando los ojos al cielo El Señor pide a su Padre el poder para devolver la vida a Lázaro Y con esto, la alegría de toda la familia El poder que trae la alegría está en Jesús Que Él es la fuente de alegría Muy bien, queridos niños Se dan cuenta que Jesús es la fuente de alegría ¿Por qué? Porque nos devuelve la vida Después de que estaban sufriendo Marta y María Con la muerte de su hermanito Ahora, sin embargo, Jesús le devuelve la vida Lo resucita, queridos niños Eso quiere decir que la fuente verdadera para nuestra vida es Jesús Por eso es que vamos hacia Jesús Por eso es que Jesús es nuestro camino Donde nosotros encontramos la verdad Y sobre todo, encontramos la vida Como Lázaro encuentra la vida en Jesús Que lo vuelve a resucitar Y vamos a ver cómo continúa nuestra querida historia Al ver a Lázaro salir de la tumba La alegría llena el corazón de todos Jesús los salva de la tristeza Y hace renacer en ellos la alegría Porque Él es el camino que nos hace felices Muy bien, queridos niños Se dan cuenta Todos, todos, todos nos ponemos muy, muy alegres Cuando salimos de la tumba ¿Qué significa eso, queridos niños? Alguien que está, parece que está viviendo Pero sin embargo, al no ser bueno Al no comportarse bien Es como que está muerto Es como que está en la tumba Por eso dice que Jesús nos quita de esa tumba Jesús nos quita de nuestra muerte Y por eso vuelve, vuelve la alegría, queridos niños Esto es lo que tenemos que pedir Y esto es lo que tenemos que verdaderamente Pedir y pedir al Señor Que es lo más elemental, lo fundamental Lo esencial, queridos niños Pidamos eso también a Jesús Que tengamos esa alegría Que podamos salir de nuestras tumbas Que podamos salir de las cosas malas Quiere decir, queridos niños Y eso es para nosotros Como hijos y como niños Pero también tenemos que acompañar Y ayudar a papá y a mamá Que muchas veces en la familia Podemos estar como en la tumba Y entonces no estamos alegres Porque la tumba es el lugar Donde está el muerto La tumba es el lugar Donde hay tristeza y llanto Jesús nos quiere sacar de esa tumba Y nos quiere dar alegría Y vamos a ver, Emma Cómo continúa nuestra historia con Jesús Cada vez que estemos tristes O tenemos alguna necesidad Jesús se acerca para ayudarnos A recobrar la paz y la alegría Compartamos con Él toda nuestra vida Y al igual a Lázaro y a sus hermanas Jesús nos hará felices Muy bien Al igual a Lázaro y sus hermanas Vamos a recobrar entonces la alegría, queridos niños Pero nos está diciendo que justamente Jesús nos quiere dar vida Jesús nos quiere dar alegría, niños No nos quedemos en las tumbas A nadie le gusta la tumba Es el lugar donde están los muertos Claro que ahí Marta y María Cuando ven a su hermano muerto Lloran y sufren Y también todos sufrimos En nuestra casa, en nuestra familia Cuando estamos en nuestras tumbas Cuando estamos viviendo mal, queridos niños Tenemos que vivir bien Tenemos que ser hijos de la luz Hijos de la resurrección Queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y el tema del día de hoy Jesús es el camino hacia la felicidad plena En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y aquí cosas lindas Porque Jesús nos devuelve la vida Jesús nos devuelve ¿Qué cosas, niños? La vida ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy Que todos tenemos que aprender? Jesús es el camino Hacia la felicidad plena Muy bien Jesús es el único Que nos da esa vida plena Esa felicidad plena Y vamos ahora Al momento de nuestras preguntitas Querida Emma ¿Cuál es la primera preguntita? Lucas ¿Cuál es la situación De esta familia de hermanos? La tristeza por la muerte de Lázaro Se dan cuenta, queridos niños Hay mucha tristeza Cuando hay alguno Que está muerto ante Dios Cuando hay alguien Que no se porta bien Cuando hay alguien Que no está haciendo bien Las cosas ante Jesús ¿Qué tristeza en el corazón? Es como vivir en el sepulcro ¿Cuál es la segunda preguntita, querida Emma? Lucas ¿Qué siente Jesús Ante esta situación? Jesús se conmueve Y llora Porque los ama Muy bien Se conmueve también Jesús Llora también Y eso es lo que pasa Con Jesúsito Con nosotros Cuando nosotros Estamos muertos, queridos niños Cuando nosotros No hacemos bien las cosas Jesús también llora Por nuestros pecados Jesús también llora Porque nosotros Vivimos en las tumbas Y no somos Niños de la luz Familia de la luz Vamos a pedir esa gracia Queridos niños Jesús se conmueve Y Jesús llora Por nuestros pecados ¿Cuál es la tercera preguntita, querida Emma? Lucas ¿A quién da gracias Jesús? ¿Y qué hace luego? Jesús da gracias a Dios Padre Y con su poder Le devuelve la vida a Lázaro Muy bien Le devuelve, queridos niños La vida a Lázaro Es lo que Jesús está queriendo hacer Con todos nosotros, queridos niños Cuando uno está separado de Dios Cuando uno está alejado de Dios Jesús nos devuelve la vida Jesús nos pasa la mano, queridos niños Para que nos levantemos Para que hagamos cosas lindas Para que verdaderamente Hagamos cosas maravillosas, queridos niños Pero Jesús nos devuelve la vida En la medida en que nosotros También le escuchamos a Jesús Que nos está hablando Que nos pasa la mano Que nos quiere sacar De nuestros pecados Queridos niños Vamos a poner juntas Nuestras manos Y vamos a rezarle a nuestra mamita También Que nos acompañe Para que tengamos siempre vida En Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y ahora les dejo la bendición del Señor Que les bendiga y les fortalezca siempre El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima niños Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús